a las diez, con Edith diez, a las diez, con Edith diez. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén con nosotros en este su programa, a las diez con Edith diez, de verdad, les deseo tengan un excelente inicio de semana, por supuesto, inicio de mes, en diciembre, ya todos poniendo el arbolito, como ya lo habíamos platicado, decorando, con la mejor actitud, y el día de hoy, pues, vamos a hablar más acerca de estos temas. Yo le doy la bienvenida a Alma Rosa Rojas, especialista en el reencuentro de tu ser. Alma, un gusto que estés aquí con nosotros. Un gusto de nuevamente estar aquí contigo, Edith. Oye, y un tema súper importante para ti. Sí, muy, muy interesante, muy importante, porque estamos exactamente comenzando. Este ciclo, nuevo ciclo. Este ciclo que todos deseamos cerrar, ¿no? Sí. Todos, de verdad, llega diciembre, y como que ya dices, ya tienes esa impetuda, inclusive como de estrenar algo nuevo, ¿no? Ay, sí. Pero antes de poder estrenar, pues, debemos de cerrar este año, este ciclo. Cerrando ciclos es el tema del día de hoy. ¿Ustedes tienen algún ciclo abierto en su vida? Y esto va en todos los aspectos, ¿eh? Laborales, familiares, amorosos, ¿por qué no? Que nos siguen atrapando y seguimos cargando y que nos superamos. Exacto. Y que queremos empezar el año, pero pues no cerramos el ciclo pasado. Exacto. Y podemos estar no nada más de este año, sino de muchos años atrás donde no hemos, no nos hemos atrevido, no nos hemos dado el permiso de decir muchas gracias por este aprendizaje, muchas gracias a las personas que me lo dieron, a las cosas, a los momentos, y sigo atrapado ahí. Y quiero cosas nuevas en mi vida, pero no me atrevo a vaciar, a decir gracias por todo lo que sucedió, porque yo ya necesito nuevas cosas en vida. Pero ya fue. Exacto. Hay mucha gente, y lo digo porque lo vivo, que vive del pasado. Muy. Cuando yo era delgada y cuando yo tenía cabello. Sí, claro. Y cuando yo no trabajaba y era muy feliz, y cuando yo no era mamá y tenía el tiempo libre, el sí y la mí. O sea, sí conozco mucha gente que vive del pasado. Y te desgastas mucho, fíjate, pierdes demasiada energía porque estás tratando de mover un pasado, de recrear un pasado que ya no puedes moverlo. Que inclusive ya no hay ni esas historias, ya no están inclusive a lo mejor esos personajes que vivieron contigo esa historia, pero tú sigues ahí estancado, jugando ese juego, que solamente lo único que te trae es desgastar de energía, desgastar emocionalmente, y no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque no te permite mirar lo que tienes ahora. Y sobre todo, agradecer todo lo que tienes en el aquí y en el ahora. Eso es importante. Insisto, en el pasado, pero también en el futuro. O sea, muchos, cuando yo tenga una casa con alberca, voy a ser feliz. Cuando tenga el carro del año, voy a ser feliz. Cuando yo este próximo año ya baje los 20 kilos que tengo de más, voy a ser feliz. Pues no, hay que ser felices como estamos aquí, ahora, ahorita, con alma, con ustedes, divertirnos, sonreír. Problemas tenemos todos. Claro, y la realidad es que el único segundo, el único minuto que tienes en esta vida es este. Tú, aunque tenemos nuestros hijos, no podemos estar con ellos, no podemos estar con nuestra familia, no puedes estar en la playa, porque estamos aquí. Y aquí es este momento el que debes de disfrutar, el que debes de decir muchas gracias, porque este momento es divino, es sagrado, de verdad. Entonces, cuando nosotros nos estamos desgastando, tanto en el pasado como en el futuro, porque obviamente, como ya viene un año nuevo, ya estoy pensando qué voy a hacer en enero, en febrero, pero todavía no pasa. Yo no digo que no tengas sueños, que no tengas deseos, al contrario, qué bueno, porque eso te anima, te cambia actitud. Sí, te inyecta, ¿no? Claro, ¿no? Positivamente. Y sobre todo te da fortaleza, te da esa fuerza y ese arroje de querer hacerlo, pero no puedes estarlo viviendo todavía porque no ha llegado. Lo único que tienes real es esto que estás viviendo. Oye, Alma, y hablando de cerrar ciclos, la gente que nos está viendo, ¿cómo le puede hacer algunos tips precisamente para a lo mejor cerrar ese amor que no fue, que hace 5, 10 años, este se enamoró y ya no va a volver y le engañó y entonces no va a creer en el amor? Lo que decíamos, ¿no? Me peleé con la hermana hace 20 años, no le hablo, porque hay mucha gente, no le hablan a sus hermanos. ¿Cómo hacerle, por empezar a cerrar este sí? Mira, yo siempre les recomiendo algo muy sencillo, ¿no? Todo comienza en nosotros. Entonces, tal cual, empieza haciendo una carta, agradeciendo de verdad a todas esas personas que estuvieron o a ese hecho, a ese momento, a esa pareja, a ese trabajo. Las palabras no dichas nunca van a volver, no las vas a poder repetir, más bien, no puedes estarlas diciendo si nunca fueron dichas, ¿no? Si no te atreviste en ese momento de haberlo hecho. Entonces, un momento para ti, sobre todo, amoroso contigo, es escribir. Escribe de verdad, escríbele esa carta, a lo mejor lo que querías decir, a lo mejor lo que te hubiera gustado hacer, porque inclusive nos quedamos atrapados hasta, a mí me hubiera encantado ser astronauta, aeromosa, etcétera. Date ese permiso, porque a quien debes de disculpar, inclusive, por no haber hecho esos actos, es a ti mismo. Entonces, yo siempre les invito a que hagan una carta. Me agrada lo de la carta, porque a lo mejor ya falleció esa persona. Exacto. A lo mejor están divorciadas, ya no tienes la confianza de decirlo, o a lo mejor tienes 20 años que no lo ves o no la ves, pues está padre, o a lo mejor no es necesariamente buscarlo. Claro, porque muchas veces en persona no te atreves, ¿no? No te atreves a hacerlo. Entonces, en tu intimidad, en tu tranquilidad, tú haces esa carta, como si se lo estuvieras diciendo. Hay algo energéticamente que todos estamos conectados. Esté en este vivo o ya haya trascendido. Cuando tú haces esa carta, te puedes visualizar, puedes visualizar en verdad, ese trabajo, puedes visualizar esa persona, ese momento. Entonces, ahí visualizándolo, tú puedes escribir. Y al estar escribiendo, dándole las gracias por lo que fue, pero también por lo que no fue. Y agradeciéndote a ti mismo, porque lo estás mirando. Oye, ¿y si quieres escribirle algo malo, se vale? También, claro, por supuesto. La idea es como desechar la emoción, ¿no? Porque obviamente, inclusive decir, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué no fui suficiente para ti? ¿Por qué realmente no me tuviste? ¿No? O ¿por qué no me...? Yo mismo me atreví a lo mejor a... ¿Por qué nunca me buscaste? Claro. O tú mismo, ¿no? ¿Por qué nunca me atreví a hacer, a pedir ese puesto, a dar ese paso? No te atreviste en ese momento, fue por algo. Pero el aprendizaje lo tuviste. No tiene sentido seguir en el pasado. Cuando nosotros estamos en el pasado o miramos el pasado, solamente es para agradecerlo, para mirarlo, observarlo. Para recordarlo de una forma linda. Amorosa, amorosa, porque todo llega en tu vida con amor. Y todo de tu vida se tiene que ir de la misma manera, de la misma forma. Cuando tú liberas con amor todo lo que hiciste o no hiciste, te quedas en paz. Porque la realidad con quien debes de estar en tranquilidad es contigo mismo. Todo comienza en ti y todo termina en ti. Claro. Eso me encanta. Todo está en nosotros. Exacto. Hay que vivir el presente, hay que cerrar ciclos. Si queremos comenzar este año con la mejor actitud, hay que empezar a trabajar en ello. Claro. No todo sea de a gratis, de la noche a la mañana. Esos programas que hacemos con los especialistas, porque hay que trabajar, hay que hacer. Realmente agarren su hojita, escríbalo y denlo seguimiento, que esa es la idea. Claro. Y al terminar esa carta, puedes de verdad quemarla. Al quemarla, es como si estuvieras transmutando toda esa energía, dándole las gracias. Y yo siempre les digo, súbanse a lo más alto de un edificio y en el aire, deja que se vaya, desprendiéndote realmente con esa intención, desprendiéndote de eso que ya no quieres que esté sucediendo en tu vida. Y que por muchos años o días o meses has estado cargando. Claro, ¿no? Y verás que bien es estar de verdad sin esa carga, sin esa mochila. Cuando nosotros estamos ligeros, caminas por donde quiera. Y aparte, aprecias, aprecias cada momento de tu vida. Puedes apreciar a las personas que están a tu lado, todo lo que estás haciendo cuando no llevas esas cargas. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo, normal, que nos hayas acompañado. Ella es Alma Rosa Rojas, especialista en el reencuentro de tu ser. Pueden contactarla en su Facebook como Alma Rosa Rojas o si no, en www.saludelalma.com. Ahí está apareciendo en pantalla. Y de verdad, tengo un excelente inicio de semana con la mejor actitud, por supuesto. Y cerrando ciclos, que es parte de esta vida. Gracias, Alma. No a ti. Muchas gracias. Un gusto. Ya nos vamos. Yo soy Edith Ties y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Radio TV CROC presentó... Radio TV CROC. Radio TV CROC. Radio TV CROC. Radio TV CROC.